¿Qué es un herbario? Un herbario es una colección científica de plantas o parte de ellas, como las hojas o las flores. Además de plantas con flores, en un herbario también podemos tener colecciones de helechos, musgos, hongos o setas e incluso algas. La finalidad del herbario es tener la representación ordenada de la biodiversidad vegetal, es decir, de las distintas especies de plantas. Así podremos estudiar con precisión su presencia en una región geográfica. En el tiempo, a la derecha de la ficha, vemos la fecha de recogida y en el espacio, a la izquierda de la ficha, vemos el lugar donde fue recogida con sus coordenadas geográficas. ¿Y por qué es importante hacer un herbario? Lo primero, porque nos permite conocer las plantas de nuestro entorno. No debemos olvidar que las plantas nos ofrecen comida, medicina, madera para calentarnos, fibra para hacer ropa... Permite a los científicos diferenciar las distintas especies. Además, podemos investigar la biodiversidad, las distintas especies de plantas que hay en nuestra región. Y también podemos comparar con las plantas del pasado cómo ha evolucionado la vegetación de nuestro entorno. Hay más, hay menos, ha cambiado... De esta manera, podemos saber, por ejemplo, si el cambio climático está afectando a la vegetación. ¿Qué material necesitamos para hacer nuestro herbario? Lo primero que haremos será salir al campo a recoger material. Esto se llama herborizar. Para ello necesitaremos periódicos, tijeras, un lapicero y una ficha de campo. Si no tenemos prensa, podemos llevarnos una caja para guardar el material que recogeremos. Cada planta que recojamos la pondremos en un periódico con mucho cuidado, procurando que quede la planta con todas las hojas planas, unas del derecho y otras del revés. Luego le haremos la ficha. Recordad, una ficha por planta. En esta ficha indicaremos, por un lado, los datos de la planta en sí, el nombre científico, el nombre común y la familia. Si no los conocéis, no hay problema. Podéis luego preguntar a un estudioso del tema o en el herbario de la Universidad de Almería. Lo que sí que no podéis dejar de apuntar son la fecha de recogida y los datos de localización, como las coordenadas, localidad y provincia, por si tiempo después se quiera comprobar si estas plantas siguen viviendo en ese lugar. Y por último, vuestro nombre. ¡Gracias! Una vez tenemos bien colocadas las muestras de plantas entre periódicos y con su ficha correspondiente, hay que prensarlas bien para que vayan perdiendo humedad. Esto lo podemos hacer con prensas de madera o, si lo tenemos, colocando libros encima. Muchos libros que cubran todo el periódico y que pesen mucho. Los periódicos hay que ir cambiándolos cada cierto tiempo. Depende de la planta, pero se recomienda cada dos o tres días, las dos primeras semanas, para luego ir espaciando el tiempo una vez a la semana, una vez cada dos semanas, así hasta tres meses aproximadamente. Ya os digo que todo depende de la planta. Si no se cambian los periódicos, lo más probable es que se os llene la planta de moh, pues este se ve favorecido por la humedad. Este paso es muy importante, hacerlo bien para que la planta se mantenga durante mucho tiempo. Por último, y cuando hayamos constatado que nuestra planta está bien seca, guardaremos el ejemplar junto con la ficha que habremos pasado a limpio. A este pliego le daremos un número de orden y lo inscribiremos en una base de datos, de manera que luego sea fácil de buscar. Los pliegos los guardaremos en cajas, en una zona sin humedad y lo más fresca posible. Música 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 Música